...metros, el espacio donde tuvo el quemadero de Casandé. Para comenzar esta historia que va a ligar a la presencia de Juan Pablo, que nos llegue a México en el siglo XIX, con el romanticismo y con los modernistas. No llena la literatura, pero tenemos un vampiro muy mexicano, podemos considerarlo como perro vampiro. ¿Se acuerdan de tu palabra? La verdad que sí tenemos que tener temas de vampiro. ¿Qué ha hecho por acá? No me digan que el gobierno de la generación de los españoles. No me digan que el gobierno de la generación de los españoles. Efectivamente, pues, bueno, no salían a hacer el barrio, sino de esa leyenda urbana, urbana entre comillas. ¿Qué hacían? ¿Cómo se puede saber toda la historia? Ahí en las cabras y demás. ¿Alguna vez se tocó en la zona de México? Creo que lo más que llegó fue Estado de México. ¿Y fue el mejor bollero? No, bollero. Y encontré un artículo de 1996, donde el periodista decía, se le conoce como el chupacabra. No, no, no se le quede ese nombre. Se le conoce. Porque parece un nombre como curioso. Pero es que precisamente los mexicanos somos cuidados a hacer burla de miedo. Cuando algo nos da miedo, lo hacemos broma. Para poder lidiar con el miedo, con el miedo, hacemos chistes de la lluvia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la verdad es que eso es ese concepto en Europa porque no lo comprenden. Cuando hay una criatura que no sabe ni si es ese sinistra, que está chupando la sangre, que está chupando la sangre, que está chupando la cabra, que está chupando la cabra. Que está chupando la cabra, que está chupando la cabra. Y después de los mexicanos le ponemos chupacabra. Eso yo, hey. Ejepa, chupacabra, es chuparra como el móvil, papá. No, 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 no. La persona ligera que sea una máquina para asesinar. Esa es la cuestión. ¿Está uno hablando? ¿Papá, ahí ven una bocina? Precisamente, como ese es el último... Todo lo que no se puede decir. No, la verdad es que nunca hemos tenido los eventos más populares.